SinFronteras.media, la plataforma de diálogos en la construcción de la esperanza y de la paz. Es un gusto estar con ustedes compartiendo nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible, donde haya vida y vida y esperanza para todos los pueblos. Continuando hoy nuestros diálogos de esperanza, vamos a tratar un tema que nos atañe a todos en el continente latinoamericano, que es un poco la realidad juvenil que viven nuestros jóvenes en los varios países de este continente latinoamericano. ¡Gracias! Coordinadora Saliente y también asesora de la Pastoral Juvenil de la Diosis de Santo Domingo. Es economista y creo que tiene una larga experiencia. De todo es trabajo con los jóvenes en el continente y en la región del Caribe. Y queremos tenerla con nosotros hoy para compartir un poco las esperanzas, angustias, miedos, inquietudes y desafíos para el futuro de nuestros jóvenes. Bienvenida, Yamilet. Es un gusto tenerla con nosotros en esta tarde. Hola, hola, hola. Para mí es un placer estar aquí en este espacio y aprovechar la oportunidad para hacer eco de ese hermoso evento que tuvimos, el Encuentro de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil. Muy bien. Bueno, preséntate un poquito para que te conozcamos mejor. Bueno, como lo dijo usted muy bien, mi nombre es Yamil Morillo, soy de República Dominicana, un país hermoso, de gente maravillosa. Tengo 28 años y fui la delegada de la región Caribe desde el 2020. O sea que estuve casi todo el proceso de pandemia caminando junto a la Pastoral Juvenil Latinoamericana y Caribeña. Muy bien, bienvenida. Sí, entonces en el mes de julio se realizó en Paraguay, en Asunción, el 21º Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Responsables Nacionales de la Pastoral Juvenil. Cuéntenos un poquito cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en este encuentro latinoamericano. Ha sido algo maravilloso porque la idea es que los encuentros de Responsables Nacionales de Pastoral Juvenil se celebren cada dos años. Y el último fue en Perú en 2019. Entonces se suponía que debía caer el próximo en el 2021. Pero lamentablemente tuvimos la situación de la pandemia. Entonces nos estamos reuniendo tres años más tarde de lo que estaba previsto. O sea, cinco años después. Entonces la expectativa estaba sumamente alta. Y entiendo que el encuentro ha servido mucho para que muchas personas que tenían mucho deseo de encontrarse, se encontraran. Tuvimos alrededor de 107 participantes, representantes de 18 conferencias episcopales, que representaban tanto pastorales específicas como su comisión de pastoral juvenil. También habían representantes de movimientos, redes, organizaciones internacionales, y también había representantes del Vaticano, había representantes del CELAM, que es nuestro acompañante principal en este camino latinoamericano. Y básicamente el lema que estuvo rondando todo el encuentro fue A ti te hablo, levántate. Y elegimos principalmente este título de A ti te hablo, levántate. Porque debido a que la pandemia nos dio tantos golpes y tantas situaciones, Este era el momento propicio para decir, ya la pandemia hizo lo que hizo, ya pasó lo que pasó, la pastoral juvenil sufrió en el proceso, ya es momento de accionar, levantarnos e ir hacia adelante. Y pienso que sí, que se hizo y se logró el cometido. Sí, con este tema, joven a ti te digo, levántate. Ustedes también han hecho un análisis un poco de la realidad del joven caribeño latinoamericano. Si usted puede compartirnos un poquito, ¿cuáles son los puntos así más desafiantes de esta realidad juvenil latinoamericana? Sí, mira, las participaciones principales en el encuentro latinoamericano son específicamente los responsables nacionales, que son quienes ven de cara a las parroquias y las comunidades los dolores y realidades de la pastoral juvenil latinoamericana y caribeña. Y en los diferentes momentos de trabajo que utilizamos como metodología el discernimiento espiritual, dejarnos mover bastante sobre las emociones y palabras que tenía el Espíritu Santo para comunicarnos en ese momento, salieron necesidades muy estratégicas y puntuales. Salió la necesidad de seguir fomentando el encuentro con Cristo y la evangelización, que es la base de todo cristiano, no solamente los jóvenes. Se habilió también la necesidad de la promoción de herramientas para acompañar y acoger las pluralidades existentes, porque el joven de ahora está atacado por muchísimas vías distintas y se mueve su realidad constantemente y salió la necesidad de poder identificar y aprender cómo acompañar a los jóvenes desde ya sea su tema de salud mental, temas sociales, exclusión. Esa necesidad salió. También salió la necesidad, a partir de esa misma, de una formación integral, que no sea solamente el querigma, sino los signos, aprender a fondo, los signos de los tiempos que nos deben acompañar para poder acompañar o arreglar la redundancia a ese joven. También salió la necesidad del uso de las redes sociales para la evangelización digital, que cada día más hay una proliferación muy grande en esta área, y vimos algunas herramientas de la mano del Padre Borri, Monseñor Lucio, de parte del Dicasterio de las Comunicaciones. Y por último, otra necesidad puntual que salió fue la importancia de integrar lo social, económico y ambiental en nuestros procesos pastorales para un desarrollo sostenible. O sea, de nada vale que andemos hablando de laudato sí y teniendo grandes movimientos si no lo integramos a nuestro accionar pastoral. Si en nuestras actividades, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, derrochamos los recursos. Entonces la idea es predicar con el ejemplo lo que por palabra estamos aprendiendo. Así que esas fueron las necesidades principales que salieron ya en los últimos días del encuentro, y la idea es que con estas cinco necesidades, estos cinco ejes de trabajo, ya el equipo nuevo comience a idear y buscar, intentar buscar respuesta a estas necesidades para poder acompañar a los hijos. Claro. Sí, porque también con la cuestión de la pandemia, da la impresión así a veces que los grupos juveniles en las diócesis, parroquias, han estado un poquito así de baja, no muy animados. Entonces creo que también este encuentro latinoamericano y caribeño ha sido un momento importante para reanudar un poco a partir de estas motivaciones principales para ayudar también a todas las parroquias, movimientos, grupos, diócesis, a retomar este camino juvenil porque es un poco la sociedad futura que también está ahí esperando respuesta de los jóvenes y cómo dar este espacio a ellos para que sean los protagonistas de este proceso de construcción de un continente latinoamericano y caribeño donde ellos también puedan tener su vida y su espacio. La idea es justamente esa, que después de tantas situaciones que tuvimos en la pandemia, que de repente nos quedamos rezagados y que muchas cosas no se lograron y de repente simplemente nos acomodamos en la frase de decir fue por la pandemia y ya como ver, el tiempo que pasó, decir no, ya es momento de sacudirme el pantalón y salir a caminar. Incluso como parte de nuestro mensaje final para Sierra del Encuentro, hay una frase muy importante que se refiere a esto y es que dice, es necesario superar el miedo y la comodidad, practicar la empatía y escucha activa para poder vivir el evangelio. Porque si bien es cierto que pasamos por esa situación muy lamentable, fueron unos años bastante difíciles para pastoral juvenil, muchos procesos pastorales se cayeron, muchas iniciativas no se pudieron llevar a cabo, ya es momento de retomar y salir, ponerme la chaqueta, ponerme la camiseta y decir aquí estoy señor, para donde tú me llevas. Eso fue básicamente lo que nosotros tuvimos ahí compartiendo. Claro, porque sí, ustedes han hecho todo un análisis de esta realidad juvenil latinoamericana y caribeña y como sabemos cuántos jóvenes en este continente están al margen de la sociedad, a veces sin oportunidad, sin empleo, sin condiciones de a veces de pagar los estudios y muchos de ellos a veces son cooptados por grupos guerrilleros, por bandas de narcotráfico y claro, a veces por falta de oportunidad buscan lo que hay y a veces muchos grupos que se aprovechan de esta situación y los agarran para continuar un trabajo de destrucción de la vida de los jóvenes en el continente. Entonces creo que sí, reactivar este trabajo de la pastoral juvenil me parece importante para dar también este espacio de esperanza a nuestros jóvenes que están, muchos de ellos envolvidos en esta realidad de crimen, de drogadicción y de tantas otras. Y también está la importancia de reconocer lo que usted acaba de decir, porque por ejemplo en el marco del encuentro latinoamericano hubo un día específico que dedicamos una tarde completa a visitar 15 realidades específicas y diferentes de Asunción. Hicimos todo un trabajo misionero, acompañamos diversas realidades, jóvenes migrantes, acompañamos también de Pastoral de la Salud, fuimos a centro de personas con leucemia, fuimos a centro de personas abusadas, fuimos a ver las diferentes realidades sociales, marginales, fuimos a casa, a orilla del río, fuimos a centro de fe y alegría, fuimos a muchísimos lugares diferentes, nos distribuimos y eso fue lo que precisamente nos permitió abrir y expandir el horizonte, limpiar mis lentes y de ahí salieron estas necesidades, porque muchos de esos chicos que fueron al encuentro de repente estaban cómodos en las cuatro paredes de la iglesia y no fueron a tocar la carne que sufre de Cristo. Entonces ese ejercicio fue específicamente para eso y eso fue lo que nos permitió decir, hay un joven migrante que necesita de mí, que de repente era súper activo en su parroquia, tuvo que emigrar por una necesidad fuerte que hay en los países latinoamericanos y caribeños y de repente se puede armar algo, se puede armar una iniciativa para que al país que ese migrante llegue se le pueda acompañar. Se hicieron muchísimos ejercicios interesantes durante el marco del encuentro. Veo realidad y se me mueve el corazón y a partir de ahí, ¿qué hago con estas emociones que se mueven dentro de mí? No, porque me parece sí que no es que el joven ha perdido la fe o no le interesa más las cuestiones de pastoral, de la iglesia. Creo que el sentido de la religiosidad, de la fe, está muy presente en sus vidas. Entonces creo que el trabajo nuestro como iglesia, como pastoral, es recuperar un poco este espacio donde ellos puedan ser protagonistas, porque si vamos solo a lo que es el grupo juvenil dentro de las cuatro paredes de la iglesia, solo de oración, creo que el joven hoy necesita también cosas, proyectos y propuestas muy concretas de cómo actuar la solidaridad, el servicio también a los demás. Y creo que esto es muy importante. ¿Cómo ustedes han vivido esta experiencia? Sí, o sea, el joven de hoy me he dado cuenta a lo largo del caminar de pastoral juvenil latinoamericano y caribeña que es muy de ejemplo y de testimonio. Y si de repente hay un hermano que por alguna realidad no puede ser acogido en las puertas de la iglesia, él mismo también se aleja y dice, no estoy siendo acompañado, no estoy siendo comprendido, me voy. Y hemos perdido un alma que ha salido del redil de Cristo. Y precisamente eso fue lo lindo del ejercicio de salir a ver esas 15 realidades diferentes en Paraguay. Y también tuvimos paneles de los mismos invitados de pastorales específicas, tuvimos tres paneles sumamente interesantes para que también los jóvenes puedan ver. Está esa necesidad ahí, de salir al encuentro, tocar la carne de Cristo. Porque el Papa Francisco habla mucho y nosotros también nos convencimos mucho de salir a la periferia, periferia, periferia. Pero a veces nosotros estamos pensando que estamos saliendo a la periferia y lo que estamos es simplemente llegando a la puerta de nuestra iglesia. Y nos devolvemos. Entonces, la mayoría de los, el mundo va tan rápido y va tan cambiante y hay tanta estimulación y golpes diferentes de las diferentes realidades sociales que hay hoy en día por la misma globalización. Que a veces el joven simplemente no está yendo a la iglesia, no está participando en pastoral juvenil porque no se siente comprendido. Y ahí es que está nuestro reto principal como pastoral y como jóvenes de poder acompañar y encontrar y caminar con ese que no se siente comprendido. Porque la pastoral juvenil es para todos y debe estar abierta para todos. Pero para yo poder abrirla para todos y para que el otro sepa que está abierta para él, yo debo crear las vías correctas de comunicación y acompañamiento. Y yo creo que es muy fácil decirlo, como yo estoy intentando explicar de ahora. Pero el reto va a ser de eso una realidad. Como yo veo que el que debe, el que tiene el trabajo o barre la calle todos los días, también está viendo a Dios y se está encontrando con él y yo lo puedo acompañar. Ahí puse como un ejemplo muy sencillo, pero real. Sí, porque también el obispo que hizo la humilidad de la misa de apertura hablaba un poco de toda la experiencia de los jóvenes en las periferias existenciales. Que es un mundo que está ahí y que a veces no hay así muchas orientaciones, mucha gente que acompaña el proceso de cómo los jóvenes están involucrados en esta realidad. Y creo entonces que las redes sociales es un instrumento muy importante que puede ayudar en ese sentido a estos jóvenes que se encuentran en estas periferias existenciales. Sí, nosotros incluso tuvimos varios encuentros preparativos previo al encuentro. Y una parte que nos acompañó durante este proceso preparativo fue un subsidio que lanzamos, que se llama precisamente, antes de nosotros pensar el encuentro, lanzamos, creamos el subsidio. Se llama Levántate. Y el subsidio tenía tres partes fundamentales y una de ellas era precisamente lo que hicimos en Paraguay, de salir al encuentro. O sea, la idea no era simplemente salir al encuentro en Paraguay, sino que cada país, cada conferencia episcopal haya llegado al encuentro latinoamericano con su experiencia y testimonio de ello también dentro de su mismo país, de su misma realidad, haber salido al encuentro. Y eso se exploró, se vio. O sea, no fue solamente ahí, sino que ya nosotros venimos con todo un caminar. Fueron más o menos cinco encuentros preparativos, pero también el subsidio se lanzó a inicio de año. O sea, que tenemos muchísimo tiempo trabajando con eso, reflexionándolo, sarrumeándolo. Y ahora es que, bueno, salió esto, salió esto, estas cinco necesidades que yo dije al inicio, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí ya sí yo pediría las oraciones de todos los que nos escuchan, porque los análisis se hacen, son muy buenos, son muy reflexivos, son necesarios. Pero lo importante de ese análisis es llevarlo a la acción. Los frutos es llevarlo a la acción. Lo importante de este encuentro, la inversión de este encuentro es llevarlo a la acción. Y ahí es que todos, todos que somos pasos juveniles, o todos los jóvenes que no están viendo de alguna manera, deben sumarse a este camino de acción. Claro, sí, sí, es que es muy importante esto, ¿no? Porque de lo que usted compartía, creo que la cuestión de la formación, de la espiritualidad, porque creo que esto es lo que da esperanza de continuar, de involucrarse, de participar, ¿no? Entonces creo que sí, a partir de ese encuentro latinoamericano y caribeño, es trabajar también esa dimensión de la formación de la espiritualidad para dar esta dimensión importante del sentido de la vida del joven hoy, ¿no? Porque en medio de tantas situaciones de no vida, de amenazas, de violencia, de destrucción de la casa común, parece que no, si no tenemos esta firme espiritualidad, ¿no? De jóvenes comprometidos a través de ellos mismos ser protagonistas en sus territorios, creo que es importante este espacio de formación. ¿Cómo ustedes, después regresando a sus dioses, a sus parroquias, cómo va a ser el trabajo? Bueno, ahora mismo estamos en proceso de transición de equipo latinoamericano. Como usted dijo al inicio, yo soy la delegada joven saliente de la región del Caribe, y precisamente con estos insumos, estas cinco necesidades básicas, tanto el equipo que está saliendo como el equipo nuevo que fue electo, se sienta a pensar. Se sienta a pensar y empieza a llamar a los actores necesarios para poder hacer, para poder responder a estas necesidades. Por ejemplo, en el CELAM, para la necesidad de formación, entiendo que nos vamos, vamos a hacer acercamiento con el CEBITEPAL, también vamos a hacer acercamiento con la red de institutos que estuvieron presentes en el encuentro latinoamericano, y así poco a poco vamos a ir viendo el proceso hacia esto. O sea, no fue que salimos con todas las respuestas del encuentro, sino que tuvimos esto, y ahora durante los próximos meses, no vamos a tardar mucho tampoco para que no se enfríe, nosotros vamos a empezar a dar respuesta a estas necesidades que salieron, como se ha hecho luego de cada encuentro latinoamericano, porque este es el 21, o sea que ya tenemos como un buen camino recorrido en la historia de los encuentros latinoamericanos y caribeños de Pastoral Juvenil. Así que sí, pronto van a tener noticias de nosotros, todavía no tenemos el camino, lo estamos trillando, poco a poco, pero lo vamos trillando. Muy bien, qué bonito, sí, ver tantos jóvenes así comprometidos en este proceso de construcción del continente de la esperanza, la civilización del amor, y creo que todo esto los jóvenes tienen un potencial muy grande para poder compartir e implementar todo este camino de Pastoral Juvenil. También la cuestión de la espiritualidad, como decía antes, de los jóvenes no es que han perdido el sentido de Dios, de la fe, está muy vivo en ellos, pero sí, creo que a través de ese proceso de formación se necesita alimentar también esa dimensión, y creo que en estas cinco exigencias que ustedes han elaborado para trabajar en todo el continente, y también hay esa dimensión de la espiritualidad para ayudar a los jóvenes, ¿sí? Sí, la espiritualidad realmente salió como un eje transversal, al ser transversal a las cinco necesidades, no sale explícitamente aquí, pero sí está la necesidad, porque incluso nuestra metodología per se, fue el discernimiento espiritual, fue vemos un tema, vemos una realidad, hago una pausa, ¿qué me dice a mí? Íbamos a los grupos, porque tuvimos varios grupos de trabajo, íbamos al grupo de trabajo, escuchaba qué le pareció, qué le dice a los demás lo que estudiamos en cada momento, volvía y me recogía y pensaba, qué me decía el compartir completo, y a partir de ahí le ponía la oración, hacía mi oración y qué me comunicaba el Espíritu Santo, la rueda y ahí íbamos trabajando, y así poco a poco, en cada día, durante los cinco días, tuvimos esa misma metodología de discernimiento, respondiendo, escuchando, haciendo silencio, y así fue que salió esto que le digo, o sea, definitivamente la espiritualidad es nuestro eje, sin espiritualidad estamos vacíos, el fuego que nos mueve dentro. Así es, es el espíritu que impulsiona, que nos da el coraje de avanzar y seguir adelante. Yendo un poquito más a tu zona, a la cuestión caribeña, porque sí, nosotros latinoamericanos y caribeños somos un continente, pero creo que la región caribeña tiene un poco otra sensibilidad y también otros desafíos para los jóvenes, así, más concretamente así, a partir de la República Dominicana, de Santo Domingo, y de los otros países ahí que hacen parte del Caribe, ¿cuáles son los desafíos así para ustedes ahí en este momento? Bueno, como región caribe, la región caribe está compuesta por Venezuela, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Cuba, las islas. Entonces, por esa misma composición, por ejemplo, con las islas, tenemos la barrera del lenguaje, porque la diócesis de Willenstatt no habla español, habla inglés. Y yo creo que de todas, de las cuatro regiones que se divide la pastora joven y latinoamericana y caribeña, la del Caribe es la que tiene como más matices y colores. Por eso, porque tenemos la diferencia del lenguaje. Tenemos incluso lugares que no hablan ni español ni inglés, sino que hay alguno, por ejemplo, que habla papiamento. Entonces, cada vez que vamos a pensar los encuentros, tenemos que tomar todas esas realidades. Pero yo diría que los principales retos dentro de la rica diversidad que tenemos en esos diferentes países, el principal reto es de la migración. Tenemos dentro de nuestros países, hay específicos que están pasando por situaciones muy duras, socialmente hablando y políticamente hablando. Para nadie es un secreto la situación actual de Venezuela y la grande migración que hay hacia afuera. Incluso nosotros dentro del equipo hemos perdido, no perdido, sino que han migrado hacia otros países, jóvenes muy buenos en el caminar de pastoral juvenil. También tenemos que, mal que bien, en el país de Cuba tenemos muchas migraciones debido a la realidad que está pasando. En Haití no se diga, el conflicto político en Haití está sumamente activo. Ellos no pudieron participar del encuentro latinoamericano con la situación que tenían de intervención y de seguridad que se les imposibilitó poder hacer los trámites por el conflicto bélico que estaba pasando en su capital. Entonces, si yo tuviera que resumir los retos del Caribe específicamente, yo los dividiría en esos dos. En los conflictos, la necesidad del joven de poder buscar, dar respuesta en medio de los diferentes conflictos políticos y sociales que existen en su país y buscar la forma de dar respuesta, ya esto es más hacia adentro como hacia afuera del país, a las grandes migraciones que hay, tanto hacia afuera como interpaís. Porque tenemos también muchísimos jóvenes que de los pueblos migran a la capital. Que eso, por ejemplo, pasa mucho en República Dominicana. Entonces, tú tenías pastorales que estaban sumamente activas en un momento por un maravilloso líder que lamentablemente por su realidad tiene que irse de aquí. Entonces, ahora hay que buscar cómo dar respuesta. Y no solo buscar cómo dar respuesta, sino también no abandonar, no dejar perder ese fruto que por una realidad muy fuerte y triste tuvo que irse. así que el conflicto principal son las migraciones. Luego de ahí, por los mismos conflictos políticos y sociales, está la situación de la falta de oportunidades que tienen muchos jóvenes, el creciente desempleo que existe, que también ahora se hace un poco más cuesta arriba esta situación, porque sí han salido muchísimos tiktokers, influencers y demás, pero hay muchas personas que simplemente no tienen oportunidad de tal la falta de educación, están las brechas existentes de género. Entonces, hay como un cóctel de retos a enfrentar en el Caribe en realidad. Pero el principal, 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 el tema de las migraciones nos están afectando bastante en el Caribe, sumamente. Claro, sí, sí, es verdad, sí, sí. Sí, como usted compartía, principalmente la situación de Haití, donde el conflicto interno prácticamente está destruyendo vidas y todo el futuro de muchos jóvenes que ahí se encuentran. Y sí, también la cuestión de Cuba y otros países ahí del Caribe. Y para ir concluyendo un poco nuestro diálogo, teniendo en cuenta esta perspectiva de esperanza en el futuro, ¿qué usted diría a nuestros jóvenes latinoamericanos y caribeños en todo este trabajo que ustedes están realizando para que ellos puedan ver que también como iglesia, como pastoral juvenil, estamos así todos empeñados en esta construcción de la vida, de la dignidad, del trabajo, del estudio, de todo lo que es necesario para tener vida y vida en abundancia. Una palabra así de ánimo y de esperanza para todos nuestros latinoamericanos. Yo diría que hay mucha esperanza, hay mucha esperanza en la construcción de la civilización del amor. Este encuentro, los invitados que tuvo prometen mucho. Tuvimos muchos representantes, tuvimos representantes por ejemplo de la CLAR que trata directamente el tema de tratas de personas y migraciones. Tuvimos muchos invitados del movimiento Laudato Si que trata los clamores de la tierra, cómo enfrentar y ser más autosustentables y autosustenibles. Hay mucha esperanza, tenemos muchas personas, instituciones, redes, instancias que quieren acompañar al joven, al joven latinoamericano y caribeño. Por lo tanto, dejémonos acompañar, dejémonos acompañar, escuchemos, veámonos interpelados por la historia porque hay muchas cosas que han pasado y podemos aprender de ella y como quien dice el dicho, quien no sabe su historia está condenado a repetirla. Así que yo me siento muy feliz por los frutos del encuentro y por la esperanza que eso da. Así que jóvenes, no perdamos la fe. Las cosas se reconstruyen y cada día más hay más maneras de encontrar y ver el rostro de Cristo en el otro y verlo en mí. Así que lo importante es seguir caminando juntos y acercarme. Si me siento lejos, ver por qué me siento lejos, hacer ese ejercicio de discernimiento y acercarme. Porque el Señor tiene las manos abiertas para todos, la iglesia es para todos, la pastoral juvenil es para todos los jóvenes. Y nosotros estamos buscando esa manera de acompañarles. Por lo cual hay esperanza y sigamos promoviendo y expandiendo el testimonio vivo de Cristo que empieza en cada una de las decisiones que nosotros tomamos hasta en nuestro espacio de trabajo. O sea, veámoslo como un completo, veamos a Cristo en todas nuestras actividades diarias como el hora et labora. Así que sigamos caminando juntos. La pastoral juvenil latinoamericana y caribeña está para ustedes, está para escucharles, está para acompañarles. Porque sin el clamor de los jóvenes, la pastoral juvenil está muerta. Así que sigamos expresándonos, sigamos luchando para que cada día más los jóvenes puedan ser respetados, considerados, porque nosotros somos el futuro y el ahora. Somos tierra sagrada, el ahora de Dios. así que sigamos. No perdamos la fe. A veces pensamos que no está moviendo la luz al final del túnel, pero la luz está ahí. Sigamos caminando con mucha esperanza. Muchísimas gracias, Yamilet, por haber compartido con nosotros toda esta experiencia de este caminar latinoamericano y caribeño con los jóvenes que son, como usted decía, el ahora y el futuro. Y creo que ahí están muchas señales de esperanza de que sí es posible construir otro mundo, otras posibilidades de vivir con dignidad y con paz en este continente para eliminar tantas situaciones de muerte, de violencia, de sufrimiento, de pobreza, de amenazas. Entonces, creo que sí, ahí tenemos mucha esperanza y de que podamos creer que sí es posible. Muchísimas gracias, Yamilet, por haber estado con nosotros y haber compartido toda esta rica experiencia de que sí, Dios camina con su pueblo también en el continente latinoamericano y caribeño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Todo un placer haber compartido este espacio. Muy bien, a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media, siguen en nuestras redes sociales acompañando todo nuestro caminar con estos diálogos de esperanza y construcción de la paz en el mundo para que todos tengamos vida y vida en abundancia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.